Juan Toral, que ya tiene sus cajas misteriosas de la salud. Voy para allá, les espero unos minutitos y nos vemos, ¿vale? Vamos. Venga, a esta hora. Doctor, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, aquí pospuente. Venía un poco ascenso de venir a la tele y además un poco contracturado con dolor de espalda. Pero usted está contracturado. Si venimos de... ¿Se puede quitar la mascarilla ya, si quiere? Venga. Por la distancia estamos bien distanciados. Decía que viene usted de puente, me imagino que tiene que venir relajado, doctor. Bueno, puente, sábado y lunes, así que mi puente, ha sido un acueducto hacia abajo. Bueno. Pero bueno, yo venía a sacar conejos de la chistera como mi tocayo Juan Tamariz, ¿vale? Y estamos hablando de un tema que es muy importante, el dolor de espalda en general. Y es tan importante como que es la segunda causa más frecuente de consulta en atención primaria y el primer motivo de bajas laborales en nuestro país. Entonces, bueno, yo creo que cualquier ayuda es válida, es buena. Y en estos los dolores de espalda, que es cierto que tenemos muchos medicamentos, que son seguros, que están probados, que tienen diferentes indicaciones según los casos. Pero yo creo que es bueno que busquemos herramientas para que nuestro propio cuerpo tire para adelante. Venga, vamos al lío. Vamos al lío, doctor. Vamos con la primera caja. La primera caja. Y siguiendo el axioma de que somos lo que comemos, ¿vale? Vamos a hablar de un producto muy usado, muy demandado, muy tomado. La leche. Tenemos que tener en mente que para el episodio del dolor de espalda y para cuando tenemos una hernia que nos está dando la lata, es importante que la leche de vaca la quitemos de nuestra despensa y de nuestro frigorífico. ¿Ah, sí? ¿Es leche vegetal? No es leche de origen, sino leche vegetal. La leche vegetal, ya puede ser leche de soja o leche derivada de almendra, por sus características, pues tiene un efecto antiinflamatorio que ayuda a bajar esa inflamación de los discos y quita la sintomatología. La leche de vaca tiene una serie de proteínas, como por ejemplo la casicina, el almidón, que hace que ese nutriente no se digera bien, la leche, también hay gente con muchas altas tasas de intolerancia a la lactosa, entonces al no digerirse bien la leche llega hasta el final del tramo de los intestinos y hace que se irrite. Muy atentos en casa, leche vegetal, en el momento en el que tengan esa crisis con una hernia discal, viene bien para quitar la inflamación. Efectivamente. Vamos con otra caja. La siguiente caja. Cereales, doctor. Cereales. ¿Por qué son buenos los cereales? ¿La fibra? Integrales. 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 Por un lado, es verdad, la fibra ayuda a luchar contra el estreñimiento. Cuando estamos estreñidos, el acúmulo de caca que se produce hace que las tripas trabajen más lentas, que las partes finales del colon como que estén más irritados, más sensibles. Y al final, en nuestro aparato digestivo, tenemos mucha inervación. Por ejemplo, cuando sufrimos un cólico de riñón, nos dan ganas de vomitar. Y es todo por el entramado que tenemos de nervios. Si en la parte final del colon se irrita, pues esto termina repercutiendo a contracturas y a dolores en la parte final de nuestras lumbares. Además, los cereales, por su alto contenido en fibra, tienen magnesio. Y magnesio también es muy importante, un nutriente que contribuye a relajar esta movilidad del intestino, al luchar contra el estreñimiento. Pues perfecto, doctor. Y es un complemento natural, bastante bueno para los dolores. Vamos con otro remedio natural, el salmón, qué rico. Salmón, a la plancha, crudo, en sashimi. Al final estamos hablando... Me gusta usted el japonés, doctor. Me defiendo. Y ahora, de hecho, te voy a contar una anécdota, ahora que me has dicho lo del japonés, la voy a dejar para la sexta caja misteriosa. Venga, va. Productos ricos en omega-3, ¿vale? Trucha, sardina, salmón, ¿vale? El omega-3 es un agente antioxidante que contribuye a bajar la inflamación, que se produce la sobrecarga del día a día. Y además, tiene un alto contenido en zinc. El zinc interviene también en la formación natural del colágeno. Y como hemos dicho antes, los discos intervertebrales tienen un alto contenido en colágeno. Entonces, esto potencia que por las noches, cuando descansemos y demás, los discos se regeneren y los dolores y la inflamación también menguen. Curiosos también. Oye, por cierto, creo que la cuarta caja tiene que ver con una cosa vital para todos. El agua. El agua, es que me lo he chivado ahora. Somos agua, en forma de hielo, de cubitos. Somos agua, vivimos rodados de agua, somos el planeta acuático. Y efectivamente, y con el agua quiero hablar una anécdota. Y es que, bueno, gracias al agua y a la importancia del agua, cuando dormimos, no medimos lo mismo que cuando nos levantamos. Y esto en parte es por el agua. El día a día, hace que vayamos trabajando, que vayamos andando. Como explicó antes muy bien la doctora Vacantes, pues a medida que vamos gastando con el paso del día, los espacios entre las vértebras se van achatando un pelín. Por la noche, estamos bien hidratados, los espacios se van regenerando, vuelve a recuperarse estas estructuras que durante el día se han ido achatando, y si nos medimos cuando nos acostamos y nos medimos cuando nos despertamos, podemos tener hasta una variante de un centímetro de altura. Pues esta noche lo voy a hacer. Voy a beber mucha agua, a ver si crezco un centímetro más. Ojalá, doctor. La agua ayuda. Vamos con la quinta caja. Vamos a mover el vientre y el intestino. La quinta. Verduras. Verduras. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos alimentos que, por un lado, tienen un potencial muy grande en el poder antiinflamatorio y la antioxidación. Las verduras, sobre todo, de hoja verde, tienen un gran efecto. Y es importante que a la hora de cocinarlas, que intentemos no tomarlas crudas. Porque si tomamos este tipo de verduras crudas, al final la vesícula se obliga a trabajar, a hacer digestiones pesadas, a generar más ácido, y eso hace que el estómago pueda resentirse, sufrir gastritis, y este tipo de gastritis en la boca del estómago puede terminar irradiando las cervicales a la última parte del cuello y dar contracturas y dolores. Bueno, doctor, usted ha traído los remedios naturales. La verdad que me ha sorprendido, por ejemplo, el tema de la leche vegetal, el tema del agua, el tema del salmón, que ayuda a regenerar las hernias, las hernias no, perdón, los discos, que ya me iba. Bueno, el colágeno. Doctor, una cuestión. Me decías que hay una sexta caja, pero ¿dónde está esa sexta caja? Bueno, me hablaste que sí me gustaban los japoneses y demás. Yo creo que la sexta caja es ser buena gente. Eso ayuda en todo en esta vida. Y hablando de japoneses y demás, porque yo quiero decirte lo que le pasó a mi amigo, que yo creo que al final el karma está presente y él acabó con un buen dolor de espalda. Y es que, bueno, iba con su mujer por la calle, hizo un movimiento brusco, le dio un dolor de espalda terrible, se quedó doblado y su mujer le dijo, eso es la asiática, niño. Y le dijo, pero Paqui, ¿desde cuándo sabes que estoy liado con la japonesa del barrio? Pero bueno. He tenido sin mujer y con dolor de espalda, entonces, bueno, ser buena gente y el karma, alimentación, somos lo que comemos y es importante que cuidemos los pequeños detalles. Importante, doctor. Oye, míreme, ¿soy buena gente? No, ¿verdad? No tienes cara de engañar ni de comer japonés. Por eso me dio lo de las hernias, ¿no, doctor? Ya hemos conocido los remedios naturales, hemos conocido las causas, los factores que producen estas hernias fiscales, le vamos a poner cara.